generalmente las aplicaciones de transporte están pensadas para las personas que tienen carro o que tienen moto pero no para las personas que como yo preferimos el transporte público si usted es uno de los míos pues no se preocupe porque llegó movits una aplicación que nos ayuda precisamente a saber cuáles son las mejores rutas para que con el transporte público podamos llegar a tiempo a nuestro destino por eso hoy en versión beta aquí en estilo de vida digital yo les voy a enseñar cómo funciona esta aplicación que ahora es gratis para todos los usuarios de tigo en este momento me encuentro más o menos entre la floresta y el barrio estadio en la ciudad de medellín una vez descargada la aplicación que puede hacerlo en la tienda de google play o en la tienda de la app store vamos a abrirla gracias al sistema de gps mubit puede saber dónde me encuentro y me pedirá que busque una línea o destino yo debo ir hacia ruta n así que voy a decirle que voy a ruta n aquí aparece y aquí me va a mostrar cuáles son las rutas y me va a decir además cuánto tiempo me voy a demorar llegando a mi destino con cualquiera de estas opciones por ejemplo puedo irme en un bus y demorarme aproximadamente unos 26 minutos también puedo irme en metro pasando de una línea a otra y demorar me 29 minutos o siguiendo siempre en el metro y demorarme aproximadamente unos 40 minutos desde aquí yo la verdad prefiero metro y puede ser esta línea que se demora un poco menos aquí me va a mostrar en un mapa cuál es la ruta que debo seguir y aquí paso a paso me va a decir que comencemos el viaje para mostrarme qué es lo primero que debo hacer aquí para empezar debo caminar hacia el metro desde donde estoy y luego caminar un minuto hasta la estación floresta y luego debo esperar la línea b de san antonio que me llevará hasta la estación cisneros del metro ese es el primer paso que debo hacer gracias a muy para llegar desde aquí a ruta en el metro movit es una aplicación desarrollada por israelíes que usa más de 30 millones de personas al día en todo el mundo en colombia ya está disponible en nuestras ciudades bogotá cali medellín popayán cincelejo santa marta valledupar y barranquilla recuerde que si usted es usuario tigo puede descargarla y lo mejor de todo puede usarla aunque no tenga datos yo creo que este es el momento del que yo debo bajarme aquí me dice en qué estación del metro vamos debo bajarme de la estación cisneros que es la estación que sigue ahí me está avisando que la próxima parada es mi estilo lo siguiente has llegado tienes que bajar caminar hasta cisneros bus empezar desde la avenida del ferrocarril gira a la derecha en dirección a calle 48 pichincha gira a la izquierda en dirección a metro más de 450 ciudades en todo el mundo están utilizando ya esta aplicación para ciudades como medellín por ejemplo es una aplicación maravillosa sobre todo si usted no conoce nuestra ciudad porque puede integrar sistemas de transporte como el metro el metro plus el metro cable y los buses de transporte público por eso recuerde que usted puede descargar esta aplicación y además hacer parte de la comunidad que construye la información de móvil porque no solamente cuenta con la información que ya tiene la estructura de la ciudad en la que usted vaya a utilizarla sino que todos los usuarios podemos entre nosotros hacer una comunidad para proveer de más información a esta maravillosa aplicación que se busca que quienes usamos el transporte público también podamos tener una aplicación que nos ayude a movernos fácilmente en nuestra ciudad o en una ciudad que no conocemos ahí la tienen móvil una aplicación que le recomendamos hoy en versión beta y en estilo de vida digital una aplicación que recuerde usted puede descargar de la app store o de la google play y que además si es usuario tivo funciona completamente gratis sin necesidad de tener datos en su dispositivo móvil para que usted pueda recorrer las calles de su ciudad o de una ciudad a la que va por primera vez sin necesidad de conocer muy bien cómo funciona su transporte público ya lo vieron la usamos la probamos y efectivamente da buenas rutas además usted como usuario también puede ayudar con la red de usuarios a construir nuevas rutas para que todos nos movamos en la ciudad gracias a muchas gracias a todos